Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo, debido a la mayor esperanza de vida. El aumento de la urbanización y la adopción de estilos de vida occidentales lo han generado. Las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama.